¿Cuánto falta entonces? ¿Qué dice hoy? 25, ¿verdad? Hoy es 25 26, 27, 28, 29, 30, 31 ¿Cuál es su apellido? Su apellido, ¿cuál es? Sánchez ¿A usted le toca el 1 de abril? ¿A usted le toca el día 10? ¿A por la letra? A mí me toca muy al último Pero el 1 de abril, si se viene temprano le pagan primero Sí, muy al último ya ¿Dónde le puedo hacer? ¿El celular? El día no es que está Así es Así es No, no, no también Es que luego la gente se la... ¿Ya no te acuerdas? Acá te acuerdas Acá te acuerdas Viste bien los comentarios Gracias 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 Gracias